Buenas noches amigos, les habla Nacel López, hoy les traigo una noticia de tecnología que a muchos les gustará. Si eres de esas personas que siempre extravían las llaves, esta aplicación es para ti. Un empresario llamado Amir Bazán Eskenazi desarrolló una aplicación llamada Pixie que permite que las personas adhieran etiquetas inteligentes ligeras o Pixies a las posiciones para mantener control sobre su paradero. Esto sería como un sistema de GPS para los artículos de uso diario. Los usuarios toman una foto a cada artículo y le asignan un nombre a la etiqueta de la aplicación. Luego colocan la etiqueta sobre el objeto o mascota. La próxima vez que se pierda solamente abres la aplicación en tu teléfono inteligente y una X indicará el lugar en el que se encuentra, siempre y cuando sea dentro de un radio de 45 metros. La tecnología funciona a través del agua, paredes y vidrios. La aplicación también cuenta con una función que envía notificaciones automáticas si sales de casa y no llevas contigo ciertos artículos. Buenas noches para ustedes, esto es todo por hoy. Les saluda Anacel López.